Bienvenidos todos aquellos que recién sintonizan Panorama, un mega operativo demostró finalmente lo que era un secreto a voces. Este último miércoles se comprobó fehacientemente que miembros de las Fuerzas Armadas no sólo proveían armas a delincuentes sino que además les daban entrenamiento en bases del Estado. La venta y alquiler de armas clandestinas lamentablemente es una práctica que hace todos los esfuerzos por mantenerse vigente en nuestra ciudad tal como lo ha podido comprobar Julio Chiquitaipe y Mario Tarazona y lo verán en el siguiente reportaje. Un necesario golpe a una organización criminal clave en la disputa por la hegemonía y el control. en un lucrativo negocio del narcotráfico chalaco. Esto es lo que son unos silenciadores, silenciadoras para pistola. Puede ser 9 milímetros corto, 9 para bíblas. Tres policías y dos miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Uno en actividad, el otro en retiro. Están detenidos por integrar este brazo criminal encargado de suministrar y capacitar a peligrosos sicarios en el uso de armas de guerra. Tenemos acá una imagen del año 2015, un reportaje de Panorama. Con el descubierto, la banda encabezada por Jairol Jair Torres Cáceres, un muchacho de menos de 20 años. Y lo vemos con tres armas automáticas y un fusil de guerra. De acuerdo a los testimonios que hemos recogido, estos criminales, estos sicarios, vistieron el uniforme militar. Se internaron hasta por dos semanas para recibir una capacitación muy alta en el uso de estos fusiles de asalto que posteriormente los utilizaron para asesinar a personas vinculadas a las organizaciones que competían en el control, en el envío de drogas. Meses de seguimiento a personajes claves en la organización permitió determinar cómo armas importadas legalmente iban a parar a manos de delincuentes a través de la empresa Importaciones Enzo Saco. La misma que le vendió sin problemas hasta 50 municiones cada 15 días al asesino de independencia. Esta empresa también se ponía en contacto con terceras personas para sacar licencias de armas de fuego que finalmente terminaban en manos de los sicarios, en manos del Mercado Negro. Mercado Negro que no se detiene, donde todo, absolutamente todo, tiene precio. Tal y como lo comprobamos esta semana en Panorama. De pronto, éramos parte de ese mundo paralelo, de ese engranaje criminal que día a día siembra el terror en diversos distritos de Lima. Siempre a través de la coacción y la amenaza de un arma de fuego. El día, hermano, o sea, por un día completo nos alquilan. ¿A cuánto? A 200, depende del modelo también de la máquina. Pedimos una automática, una automática con la cual salimos a chambear. Con esto que nosotros salimos a chambear diariamente, porque ganamos la vida. ¿Cuánto se puede ganar en un día? Si te pintas bien, te llevas tus tres luquitas, 300, 1000. ¿Cómo es una vuelta? O sea, raqueteamos, vende camino, lo que caga. ¿Van en un carro? Un carro particular, normal. Chambeamos dos punteros, a veces tres. Salimos, subimos un rato, una subida, una bajada, además, también. Siempre con cuidado con los soplones, claro, claro. ¿Qué distritos son los que usualmente se chambean? Un raquetero experimentado, narrando cómo se maneja el ilegal negocio del alquiler de armas de fuego, de uso militar, a cualquier persona. Claro está, plata en mano. Para una persona que se dedica a esto, a salir, a asaltar, a mano armada, ¿cuánto le cuesta comprarse un arma, aproximadamente, como esta? Comprarla entre 600, 800, comprarla, pero la queramos en 200, 300. ¿Eso por cuántas horas? Por un día, pues. Un día entero. El día de la chamba la abrimos el segundo día, así es. 100 soles por un revólver, y de 200 a 350 por un arma automática, abastecida con dos cacerinas y más de 30 balas. Esta es la facilidad, Mario, con la que uno consigue un arma de fuego en la calle. Y la estoy alquilando. En este caso, ¿cuánto nos va a costar llevarnos esta arma? 300, 350. Un impactante realidad, en un mercado negro que no se detiene. Todos los detalles, esta noche, solo aquí, en Panorama. Vamos, vamos. Este sujeto de polo verde, que camina raudamente sin percatarse, que seguido en todo momento, es Marcelino Azcarruz Echevarría, técnico de tercera de la Fuerza Aérea del Perú, en actividad. Aquí lo vemos, en su desplazamiento diario, hasta la base Punta Lobos, en Pucuzana. Miembro de la FAP, convertido en pieza clave de la organización, debido a su estratégica ubicación, como especialista en el mantenimiento y operación de armas de fuego. Por orden de su promoción, Roberto Subauste Roca, era el encargado de facilitar el ingreso y la capacitación, a sicarios chalacos, en esta base de nuestra Fuerza Aérea. A partir de imágenes como esta, lo que descubrimos, precisamente, habían miembros de la Fuerza Aérea del Perú, que brindaban la capacitación, precisamente, en el uso de estos fusiles automáticos ligeros, conocidos como FAL. Este fusil que estamos viendo, es precisamente FAL. Estos fusiles, FAL y AKM, que el sicario chalaco, Jairol Torres Cáceres, lucía con orgullo, junto a armas automáticas 9mm, fueron sacados de los almacenes de la Fuerza Aérea, y puestos en venta, por esta organización criminal. Sicarios al servicio del narcotráfico, equipados y entrenados, por malos elementos de nuestra Fuerza Aérea. Estas organizaciones, que están vinculadas al tráfico ilícito de drogas, manejan mucho dinero. Ese dinero ha corrompido a algunos suboficiales, que le permitieron el ingreso a las instalaciones de una base militar, y allí fueron capacitados con armas del Estado. A la cabeza, el ex miembro de la FAP, especialista en armería, Roberto Subauste Roca. Estuvo preso 7 años por el delito de tráfico de armas. Fue ahí donde entabló una estrecha relación, con bandas criminales, que ya en la calle, se convirtieron en sus clientes. Fue seguido al milímetro, cada movimiento, cada coordinación con otros criminales. Y claro, su hobby, disparar en el improvisado polígono, de su amigo, el dueño de importaciones en SOSAC. La organización criminal, encabezada por el ex miembro de la FAP, Roberto Subauste Roca, tenía como brazo derecho al empresario Nelson Espinosa Palomino, dueño de una armería, ubicada en el corazón de Breña, y a media cuadra de la comisaría de Alfonso Ugarte. Una armería legal, al servicio de la organización, encargada de conseguir licencias de su CAMEC, modificar piezas de pistolas y revólveres, utilizados en diversos homicidios, sin control alguno. Los sicarios que tenían vínculos con la empresa Enzo, se capacitaban en su polígono de tiro, y esta empresa les proveía de armas y municiones. Recordemos a este asesino que mató a 5 o 7 personas en el distrito de Independencia. ¿Él las compró en Enzo? Tenemos nosotros la tarjeta de compra de municiones, son de la empresa Enzo, que los compraba en paquetes de 50 municiones cada 15 días. En el año 2015 fueron incautadas más de 3.900 armas en manos de la delincuencia, una cifra que se incrementa cada vez más, debido a organizaciones como la Desarticulada esta semana, en cuyo poder se hallaron más de 1.300 armas de fuego. El reto para la policía es grande, más aún cuando existen criminales que por 300 soles alquilan por día un arma automática de uso militar, con dos cacerinas y más de 30 balas. Mercados ilegales, donde un proveedor oferta estas armas automáticas tipo Glock, totalmente nuevas, valorizadas, según nos dijo, en 2.000 soles. Armas automáticas tipo Parabellum, de uso exclusivo de la policía y las Fuerzas Armadas, ofertadas al mejor precio. ¿Qué tal, hermano? Mira, quería coordinar contigo para un poco saber qué juguetes son los que hay. Papi, ahorita solamente hay un juguete nomás, es una nueve con balas, una bolsa aparte de balas. Si hay una chamba para un determinado día, salir a trabajar, unas vueltas, ¿cuánto se cobra por alquiler? Si es que uno no tiene para comprar una. Un alquiler, dos perros, dos y medio, tres perros, dependiendo, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Si te va bien, tú le puedes dar tres fueros. Si te va más o menos bajo, ya te le das un perro, un perro y medio. Fue así que, luego de varias coordinaciones, recorrer diversas calles, y a la ayuda de nuestro contacto, logramos llegar al sujeto que nos ofreció el arma automática, de uso militar y policial. Nosotros hemos llamado por teléfono, nos dijeron de que había un arma automática, que es la que usualmente se alquila para trabajar. ¿Esto es así? Se alquilamos, nosotros para salir a chambiar todos los días, nos alquilan por horas, por un día completo nos alquilan. ¿A cuánto? A 200, depende del modelo también de la máquina. Tenemos una automática, una automática, con la cual salimos a chambiar. Este sujeto que nos recibe, tiene apenas 25 años, pero todo un recorrido en el mundo criminal. Tres años en Lurigancho, por robo agravado. Como vemos Mario, mira, este, no vemos la serie, ¿ha sido limada? Sí, si limo la serie, no hay problema. Mira este detalle, acá casi ni se ve la serie. Mira, Star, calibre 9 milímetros. Esta pistola 9 milímetros, la hemos cargado, está lista para ser usada. Es así como muchos sujetos salen a las calles a robar. Esta es la facilidad, Mario, con la que uno consigue un arma de fuego en la calle. Y la estoy alquilando. En este caso, ¿cuánto nos va a costar llevarnos esta arma? 300, 350. 350 solos. La transacción está hecha y como si uno se llevase un DVD a casa o una botella retornable, el arma automática con dos cacerinas y 32 balas se va con nosotros. Bueno, hemos llegado a un descampado para probar si es que esta pistola que usa este delincuente realmente funciona. Es increíble, la verdad, Mario, la facilidad con la que a través de un contacto nosotros hemos podido alquilar un arma automática de uso militar. pero se ha puesto a pensar usted cuántos delincuentes tienen acceso a estas armas con las que nos hacen daño, nos roban y no pasa nada. Esta arma de fácil acceso no necesita comprarla. Un delincuente, un criminal con los contactos adecuados puede alquilarla por día. De pronto estábamos siendo parte de ese engranaje de violencia. Testigos de como cualquier persona o delincuente hace de un arma de fuego sin problemas diariamente. ¿Estamos listos? Tres, dos, uno, va. Es increíble, la verdad, yo hemos alquilado esta pistola. Está absolutamente cargada, acabamos de comprobar que dispara. Imagínense el riesgo que corremos todos. Es increíble. Vamos. mil trescientas pistolas y fusiles junto a 1.3 millones de municiones decomisadas esta semana en el operativo ferretero. Dan cuenta del duro golpe a una completa organización logística al servicio del narcotráfico. Una realidad que nos golpea en el rostro, que nos muestra ese mercado negro que no se detiene, como a besados delincuentes ofertan al mejor postor o al colega criminal un arma totalmente cargada y lista para coaccionar, amedrentar y hasta matar. Punto para la Policía Nacional, por supuesto, con la captura de estos dos miembros de los que formaban parte además dos de la Policía Nacional, entre esos un comandante y dos suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú como parte de esta organización que, ojo, no solo traiciona a sus instituciones, sino también a un país herido por tantísimas muertes a causa de sus ilegales negocios, negocios realmente de muerte. Vamos. ¡Gracias!